¡Suscríbete al canal! ¿Diamante en bruto? Más o menos. ¿Algo sin diamante? Perfecto. Gracias. Qué bueno que estamos en esto. Qué bueno que estamos en esto porque justamente tenemos que hablar de la ley minera y para eso trajimos a una invitada excepcional. ¿Quieres que nos den una concesión para extraer rapés? Vamos a ver. ¿Quién va a venir? ¿Quién es? La doctora Violeta. ¡Oh, Dios mío! Violeta, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Bienvenida a la verlo. Pásale, pásale, pásale. Por invitarme nuevamente. Adelante, adelante. Una vez más. Bienvenida a la verlo. Una vez más. Hace ya un par de años para hablar sobre, aquella vez fue para hablar sobre litio. Sobre litio. Pero ahora es para hablar sobre la ley minera. Queremos que nos platiques de la ley minera. Fíjate que yo hace unos días estaba viendo a un analista de Televisa hablando sobre la ley minera, de que a ver si no nos crean muchos problemas, porque dice, es que sí ha habido como algunos excesos, ¿no?, de las mineras. Algunos excesos. Algunos, poquitos. Saqueo, explotación, no pagaban impuestos. ¿Cómo estaba la ley minera antes? Sí, sí, pues esto de algunos son muchísimos. Muchísimos. 30 años, además. 30 años, 31 años, exacto. Bueno, lo primero que hay que comentar, ¿no?, es que esta ley que se aprobó en los años 90, en 1992, es una de las principales leyes de Salinas de Gortari. Y esta ley se deriva de esta reforma al artículo 27, que cancelaba el reparto agrario. Era una contrarrevolución y una contrarreforma agraria. Y no solo esto, se permitía la compra-venta del ejido mexicano. Se mandaba al mercado de tierras la propiedad social. Y, claro, la ley minera, la ley de aguas nacionales y la ley agraria fueron también parte de esta reforma salinista. En sí, estas tres leyes son las leyes reglamentarias de esta reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari al artículo 27. Entonces, fue su gran reforma, ¿no?, durante su sexenio. Fue la gran reforma al artículo 27. Y a partir de ahí, empezó todo este proceso mercantil, no solamente de la tierra, del agua, sino y también de los minerales. Comentábamos hace unos días que pusimos mucha atención en la parte agraria, o sea, en la parte de la posibilidad de la venta del ejido. Bueno, sabemos hoy día que la propiedad social, la mitad sigue siendo, pues, tejidos y comunidades agrarias. No hubo un proceso masivo de compra-venta de tierras, pero poco pusimos atención en aquel momento de la reforma que se había hecho a la ley minera. No sabíamos lo que venía, no sabíamos del impacto que tendría. Y, bueno, estando... Yo me tocó estudiar desarrollo rural en la Guam Xochimilco, después de Economía y la UNAM. Y, bueno, recorríamos varios territorios en las zonas rurales de este país y empezamos a ver, y en América Latina, y empezamos a ver el impacto de las mineras ya en los territorios. Y entonces dijimos, pues, es parte también de esta reforma al artículo 27 de Salinas, la principal ley para nosotros de Salinas de Gortari. Y empezamos a ver los efectos pequeños, que se entregó la mitad del territorio, más de la mitad del territorio de la nación. Estamos hablando de 197 millones de hectáreas que abarca la totalidad de la nación y se entregaron 117 millones de hectáreas. Es el último dato que da la Secretaría de Economía. E incluso en el marco de esta propuesta de reforma se da ese último dato, que implica más del 60% del territorio nacional, ya el dato. Y bueno, eso es mínimo, digamos. Pero no solo eso también, no solamente en términos de expansión, sino en términos de extracción. Ya con ustedes lo habíamos comentado, pero lo hemos estado actualizando, se extrajo siete veces más oro de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la colonia. Siete veces. Siete veces más. O sea, no solamente es expansión, sino es extracción. O sea, en 30 años, siete veces más. Siete veces más oro y el doble de plata. Entonces, y bueno, pues no es menor. Claro, las técnicas de extracción son distintas. El consumo, sí, pero no es menor, porque aquí son tres siglos de colonización. 300 años y en 30 años. Exacto. Donde el principal proceso fue la extracción del oro y de la plata. Por eso estuvimos 300 años colonizados. Principalmente por esos minerales, entre otros. El saqueo fue mucho más amplio, pero ahí. ¿Y ese oro dónde está? Bueno, esa es otra cosa y muy importante, que también no solamente es parte de los resultados. Vimos que empezó la expansión minera, la extracción muy intensa, a pesar de que no todas las concesiones se estaban utilizando para extraer, sino muchas para especular. Muchísimas se estaban utilizando para los mercados financieros. Y también vimos otro fenómeno que crecía. Claro, porque exploración, entonces encontraban oro y sin necesidad de la extracción, y empezaban a especular. Claro. Ya sabían sus acciones. Y con los títulos también se especulaba. O sea, se daban como en garantía para el proceso especulativo. Y bueno, pues el mercado de futuros financieros donde están los minerales, pues es pura especulación. Incluso no sabemos si se va a extraer ese oro, pero ya se proyecta de que se va a extraer y entonces así se gana también en los mercados financieros. Pero bueno, acá vimos esto que tú preguntas, Rafa, que empezaron a crecer las exportaciones también de una manera muy importante, mineras, metalúrgicas, y vimos que el 80% de las exportaciones de oro se dirigían a Estados Unidos y prácticamente también el 80% de plata a Estados Unidos, siendo que nosotros somos el principal productor de plata en el mundo. Entonces, si somos el principal productor de plata en el mundo y el quinto productor de oro, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, es abastecer de oro y de plata a Estados Unidos, a la principal economía a nivel mundial. Y en segundo caso, como nación, a China se estaba yendo también el 70 y tantos por ciento del cobre. Entonces, bueno, abastecemos de estos tres minerales que son de gran importancia para las mercancías que todos tenemos. Estábamos abasteciendo a estos centros de poder económico y esa era la historia que veíamos. Pero no solo eso, los impactos a nivel territorial han sido muchos. Muchísimos. Somos la nación número uno en América Latina con el mayor impacto socioambiental. O sea, ese es un dato. Y venimos creciendo. Vamos haciendo el seguimiento año con año. Venimos creciendo, creciendo, creciendo. Van creciendo los conflictos. Y no se detienen porque la extracción, a pesar de que el presidente dio un paso importantísimo, que también ya lo habíamos comentado la otra vez, para nosotros es fundamental haber dicho no vamos a entregar ninguna concesión minera más. Eso, si lo entendemos que es enfrentarse con el gran capital, entendemos el paso histórico que dio el presidente de decir no vamos a entregar ninguna concesión minera. Eso fue fundamental. Pero siguieron las empresas mineras que ya tenían estas hectáreas concesionadas. No todas están vigentes. De estas de 117 millones, no todas están vigentes. Están alrededor de 16 millones vigentes. Y bueno, con esa siguió la extracción. No se detuvo ni en la pandemia se detuvo. O sea, siguió la extracción, siguió creciendo. Pero estos ambientalistas que están muy preocupados ahora por el Tren Maya, ¿en 30 años nunca se dieron cuenta de estos impactos ambientales y estas mineras? Pues yo creo que algunos, ¿no? Algunos estuvieron ahí metidos en la discusión también, pero no todos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunos que me parece que han utilizado el discurso en contra del Tren Maya para golpear, ¿no? O sea, eso ha sido una situación importante, ¿no? Pero habrá otros que sí, ¿no? Que sí estuvieron en la lucha desde hace muchos años. Y bueno, una parte de la minería pues está en el norte del país, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos esto que el mayor número de asesinatos también en el mundo se ha dado acá, en México. No de América Latina, sino en el mundo. Y bueno, una parte fundamental se ubica, claro, en todo el territorio nacional, pero en el norte. O sea, en el norte ha sido... Y no solo eso, recordemos pasta de conchos, ¿no? El derrama en el río Sonora y Bacanuchi, ¿no? Ambos, ¿no? El de pasta de concho. Entonces, o estas minas de carbón, donde sigue habiendo accidentes todavía. Y bueno, pues entonces mucho está concentrado en el norte, ¿no? Mucho, mucho de esta problemática, aunque pues abarque todo el país, ¿no? Digo, el primer asesinato que tuvimos, pues así muy fuerte, fue en Chiapas, en Chicomucelo. Ustedes recordarán que esta empresa canadiense, Black Fire Exploration, que ahora es una de las que tiene... Bueno, fue declarada, o sea, o presunta culpable de este asesinato. Y una situación importante es que son ellos, esta misma empresa, los que tienen concesionadas también las costas de Chiapas, ¿no? En la parte esta de minería marina, son ellos los que tienen una concesión así comprobada. Y las otras siete restantes en las playas, en los mares ya, en las costas de Chiapas, pues es de una persona física ligada a esta empresa de Black Fire Exploration, ¿no? Entonces, bueno, los efectos son muchos ambientales, sociales, o sea, estamos hablando de afectados ambientales, pero también de desplazamientos, pero también de asesinatos. O sea, estamos hablando de efectos de extracción, así desmedida de ocupación del territorio. Y hay algo muy importante, que esta actividad, esta ley que realiza Carlos Salinas de Gortari, fue declarada como una actividad preferente. Sobre cualquier otra actividad, tenía preferencia la minería. Entonces, nosotros decíamos, va en contra incluso del primer principio ético, que es la vida, ¿no? Si hay una comunidad o pueblo indígena o una comunidad campesina o cualquier comunidad que tenga, por ejemplo, la siembra de su milpa, que tenga su ganado o cualquier otra actividad, ¿no? Turismo, incluso rural o cualquier actividad, pues la minería está sobre esa actividad. Incluso pueden llegar y expropiar, porque así estaba la ley, es preferente y pueden expropiar por la preferencia que tenía esa actividad. Y entonces, eso también era parte fundamental de esta ley minera de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, muchas otras cosas que a nosotros nos han parecido que era aberrante, por ejemplo, en la ley nunca se había establecido, o no se había establecido porque se tenía, se entendía, entre comillas, que el gobierno mexicano había firmado el convenio 169 de la OIT y estaba obligado, por ejemplo, a hacer una consulta indígena en los territorios donde haya minerales. Siempre que el Estado mexicano o cualquier empresa tuviera interés sobre un territorio, tenía que hacer minero, un territorio minero y donde hubiera pueblos indígenas, tenía que hacer una consulta y nunca lo hizo. Entonces, bueno, eso fue parte de Salinas de Gortari y también dejarla así sin reglamentar dentro de la ley minera. Ah, caramba. Oigan, ¿qué creen? Que vamos a tener que expropiarles el programa porque vamos a tener que ir a un corte comercial. Perfecto. No sin antes escuchar a un trovador transgénero que está por ahí. Si nos cortas para el trovador, ¿verdad? Pero regresamos, no se vaya. Muchas gracias. Yo soy la vileza y peligroso que llora en silencio por ardor. Te miro en la tele casi un lustro El tiempo que te he dicho, dictador Obligo a que calumnien y que mientan Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero corromper a los que inventan Por tanto que me duele que tú estés Como quisiera Que tú murieras Que tus videos jamás se hubieran grabado nunca Y estar mirándolos Ardor eterno E insoportable Tarde o temprano tendré castigo Para seguir odiándonos Yo he sufrido por tu mañanera Desde primera hora Soy infeliz Y aunque tengo muy cochina mi conciencia Sé que pude haber robado más sin ti Oscura suciedad estoy viviendo La misma suciedad de mi sepulcro Tú eres a quien odio todo el tiempo Me invento un chisme nuevo Y te insulto Como quisiera Que tú murieras Que tus videos jamás se hubieran grabado nunca Y estar mirándolos Y estar mirándolos Ardor eterno E insoportable Tarde o temprano tendré castigo Para seguir odiándonos Y estamos aquí con Violeta Núñez La doctora Violeta Núñez Es experta en minería Nadie sabe como ella de minería Y te quiero hacer unas preguntas En realidad La reforma al artículo 27 de Salinas Fue un cambio constitucional Fue una suerte de nueva constitución En materia de minería Que además no se hizo con una constituyente Y efectivamente propició todo este saqueo Rápidamente ¿De qué tamaño fue ese saqueo En relación al Producto Interno Bruto? Y la otra cosa que es muy clara Es decir ¿Ha habido manera de parar este saqueo? Esta nueva ley Que se está estableciendo Que se acaba de aprobar ¿Sí marca una diferencia Entre lo que pasó en la era neoliberal Y lo que puede ocurrir ahora? Sí Sí, empezaría por esta última Que es importantísima Importantísima Esta nueva ley Que se ha aprobado Teníamos una ley Conformada por 59 artículos La ley que aprobó Carlos Salinas de Gortari Y tenemos una ley Que se ha aprobado Donde se modifican 50 artículos Son 59 Se modifican 50 Y no menor Es una reforma De cada uno de ellos Hemos hecho el análisis De artículo por artículo Letra por letra No es menor Hay varios derogados Sí Y además son 6 artículos Que se adicionan O sea, de los 59 Se modifican 50 Y se agregan 6 Entonces es una situación importante Hay varios que se derogan De estos 50 Algunos se derogan Se modifican Se amplían Y bueno Una situación importante Es que son 67 O sea, son Dentro de esos 50 artículos Hay 26 Que se modifican A profundidad Y son 67 Pues, digamos Temas Los que están tocados En esta transformación De gran importancia ¿No? Por ejemplo Uno El primero que les diría Es esto de la preferencia Durante años Diversas organizaciones Lucharon Incluso solo Porque se modificara El artículo 6 De la ley minera Y nosotros decíamos Sí Pero hay más Con eso sería Muy, muy importante Entonces se ha modificado La minería ya no es preferente Pues tiene primer lugar Pues el derecho A la vida A los pueblos ¿No? Para eso es fundamental ¿No? Entonces imagínense Eso es un punto de partida Luego otro Que también nos parece así Fundamental Es donde se prohíbe La minería Ah, lo del agua ¿No? Exacto Entonces se prohíbe En las áreas naturales Protegidas Donde haya Zonas sin disponibilidad De agua Ahí no puede haber minería Porque eso usa Una cantidad brutal Muchísima Y tres Y bueno Y ahorita le agrego Un cuarto Pero eso viene En el artículo 6 Y tres Donde haya afectaciones A la población Eso también es muchísimo Y hay un tema Cuarto Que no está incluido En el artículo 6 Sino en el 20 Que eso nos parece Importantísimo Es que se prohíbe La minería En los mares Eso es Clave Mira Clave Porque es la minería Del siglo XXI Las empresas Y los gobiernos Están Poniendo la mira Incluso ya estamos En una discusión En la autoridad Internacional De los fondos marinos Porque saben Que la riqueza Minera No está en el espacio Terrestre Sino está en los mares La gran riqueza Y es el futuro De ellos Dicen De la minería Entonces bueno Que México Primero que México No haya prohibido En la ley de Salinas De Gortari La minería marina Cuando desde los años 60 Se sabe de la riqueza Minera En los territorios De los océanos Y de los mares Pues fue gravísimo Pero que ahora Se haya prohibido Ya en este contexto Que va a ser la minería El futuro Es histórico O sea Entender Cómo las empresas mineras Están avanzando Hacia el mar Decimos nosotros El capital Rumbo al mar O sea Esta parte De Decíamos Que estamos viviendo Un proceso De acumulación originaria De los mares Cercados de los bienes comunes Que estamos viviendo En un espacio No capitalista Y el capital Se lo está apropiando Entonces que se haya prohibido Es fundamental Pero no solo queda ahí También se modifica El tema De la expropiación Como ya no es una actividad Preferente Ya no se pueden expropiar Los territorios De los pueblos Que eso fue Muy muy fuerte Una situación Muy fuerte Y hay un elemento También Que es fundamental La consulta A los pueblos indígenas Ellos van a tener Ahí a los pueblos Afromexicanos Que también son Incluidos ahí Y hay un artículo También Donde se incluye Que no solamente Los pueblos indígenas Y afromexicanos Sino cualquier población Que esté asentada O sea Por ejemplo Pensemos en los núcleos agrarios ¿No? Asentado en los territorios Donde haya minerales Y quiera realizarse Un proyecto minero Bueno Tendrán que dar El consentimiento O sea Tendrán que decir Sí o no O sea No solamente Se tiene que hacer La consulta Sino dar el consentimiento Y no solo eso Que también Con eso Las empresas No estuvieron de acuerdo Tienen que dar Parte de sus utilidades A estos pueblos ¿No? Entonces Es parte También fue algo Que no les gustó ¿No? Pero tienen que Tienen que hacer Un convenio Con ellos Un contrato Una contraprestación Así le llaman Para retribuir A estos pueblos Que dan el consentimiento De que usen De que usen Sus tierras Para extraer Los minerales ¿No? Y bueno Y por supuesto Que también Tienen que Para Por primera vez Para entregarse A una concesión Aunque recordemos Ahorita no se van A entregar concesiones Pero si en algún momento Se reactivara Lo de las concesiones Que esperemos Que no ¿No? Porque ya Ya está La mitad del territorio Y la pueden reactivar En cualquier momento ¿No? El 60% del territorio Digo yo La mitad Más de la mitad Perdón Pero es que Hace unos días López Obrador dijo Que no es retroactivo Bueno Hay una situación Aquí Importante No es retroactivo En el sentido De que Por ejemplo Se van a entregar Nuevas concesiones En un futuro Si es que llegara A otro gobierno Y entonces Se tendría que Ahí empezar Y ahí aplicaría Pero no en todo O sea Ahí aplicarían ¿Quieres una concesión? Tienes que tener El consentimiento De los pueblos No puedes afectar Y además Otra cosa Tienes que tener La manifestación De impacto ambiental Que eso también Fue algo Eso es histórico Porque las empresas mineras No tuvieron O tenían primero La concesión Y después hacían La manifestación De impacto ambiental Eso lo hicieron Por ejemplo En Baja California Sur Donde entregaron La minera La concesión Minera en los mares Y ahora estamos demandados Por eso Como gobierno mexicano Porque se les dio La concesión Ya tenían el permiso Y después se les dijo ¿Dónde está su manifestación De impacto ambiental? Ah pues Lo hacemos como requisito Y bueno Pues se les detuvo Porque era Explotar los mares Durante 50 años Sin parar Ningún día Ningún día Ningún día Ningún día En los años De las concesiones Claro Claro Eso cambia Eso ahorita vamos Pero entonces Es manifestación De impacto ambiental Estudio de impacto social Para obtener Una nueva concesión Y el consentimiento Entonces López Obrador El presidente dice No aplica Para las nuevas concesiones Pero si se dieran Concesiones En un futuro ¿Dónde se aplica? Eso es lo que nos ha dicho También Lenia Batres En algún evento Ahí en el Instituto Nacional De Formación Política Que ella es parte De esta De la consejería jurídica De la presidencia Nos ha dicho Que aplica Por ejemplo En esta parte Que es muy interesante También Cómo se ha modificado De cuáles son Las obligaciones Que tienen Las empresas mineras Y va a parecer absurdo A lo mejor Para la gente Que nos vea En otra parte del mundo Pero por ejemplo ¿Qué es motivo De cancelación Y de suspensión De una concesión? Que no paguen impuestos Yo no diría Qué absurdo Pues todos tienen que pagar Pues sí Pero resulta Que de acuerdo A la Secretaría de Economía Pagan el 0.002% ¿No? Así De sus ingresos Cuando lo hemos dicho Una y otra vez ¿Pagamos más nosotros? Sí Yo estoy en la UAM Eso lo decimos En todos lados Y nos descuentan El 30% No nos preguntan O sea Nos descuentan El 30% Entonces estas empresas Que paguen Esa cantidad Pues es Entonces tienen Por obligación Que pagar Lo que les corresponde ¿No? O sea Entonces son las contribuciones Esta parte Los derechos que tienen ¿No? Que son el derecho especial El extraordinario Y el derecho general Por el uso de la minería ¿No? Entonces eso es fundamental Entonces ahí se aplica Y también por ejemplo Si hay Que también eso me parece Un paso fundamental Que también es De los seis artículos Que se agregaron A la ley minera Hay uno Que habla De la protección A los trabajadores Si los Importantísimos Si los mineros Si los mineros No protegen El trabajo De los Pues de los mineros Que están ahí Siendo explotados Porque ese es uno De los trabajos Más fuertes Que hay Digo yo Por eso Estudié economía Por germinal Viendo La explotación De los obreros Ingleses Este Mineros Y eso fue lo que Me animo a estudiar Economía Y economía política Bueno Pues ese trabajo Si hay alguna Afectación Es cárcel O sea es cárcel Y también Esa es una situación Que ha quedado A ver Lo que nos estás Queriendo decir Es que si hubo Un cambio Un cambio histórico Es un cambio histórico Es tremendo Incluso alguien De la izquierda Radical Nos ha dicho Esto es una revolución Y ya Decimos Pues sí Es una transformación Muy fuerte La que se ha hecho Con la propiedad De la nación Porque además Ese es otro elemento Regresarle La rectoría Al Estado Mexicano No olvidemos Que la minería Estuvo en manos Del Estado Y bueno Ahora otra vez Se le regresa También esa parte Que es otra De las cuestiones Que las empresas Mineras No están de acuerdo Que el Estado Pueda tener Una participación Y han amenazado Que van a poner Alguna controversia Me quedé yo Con una duda El presidente dijo Que no es retroactivo Que solamente Con las nuevas concesiones Pero No va a haber Nuevas concesiones O eso es lo que esperamos Que ya no haya Nuevas concesiones Pero entonces ¿Qué es lo que sí se aplica O que no se aplica Con las que ya están? Fíjate Esa es una pregunta Bien importante Porque Que si en otro sexenio Llegaran Otra ideología Que nos volviera Y que dijeran Se van a entregar Nuevas concesiones Bueno Tendrían que reformar Esta ley Y que entonces Les costaría también Porque ahí Se aplicaría O sea Ahí se aplicaría En esto Si van a entregar Nuevas concesiones Ahorita no se van a entregar Nuevas concesiones Ya es un Es algo Ninguna Eso es algo Que una política Minera del presidente Pero si se entregaran En un futuro En otro sexenio Entonces aplicaría Todo esto De la consulta De la manifestación De impacto ambiental De el estudio De impacto social De el consentimiento Del convenio Y nos podríamos seguir Así De la actividad preferencia No expropiación Agua Cuidado Así Podríamos enumerar 67 ¿No? Y ¿Qué es lo que sí aplica? O sea Entonces Esto ya ¿Qué es lo que sí aplica? Aplica todo lo demás Las mineras Tienen que pagar impuestos Tienen que cuidar Los derechos De los trabajadores Tienen que tener Por ejemplo También algo importantísimo Las concesiones De agua autorizadas Tienen que pagar O sea Eso es algo Que también es importantísimo Y es un paso También brutal En el sentido De que pues somos Una nación Muy importante En términos de minería Y no pagan O sea En el sentido De la extracción Es brutal Otra vez utilizo Esa palabra Y el pago Que nos dejan A la nación Es muy poco En relación Por ejemplo De impuestos Pero muy grande La problemática Social y ambiental No olvidemos también Que en esta actividad Se ha involucrado El crimen organizado Porque es altamente rentable Y entonces Poner límite A eso también Nos parece Importantísimo Entonces Bueno Es algo Que va A ocurrir O sea Que ya una vez Que está aprobado Esto Los mineros Por eso Tenemos Varias Pues amenazas Digámoslo así Una Cuando se estaba Discutiendo En la Cámara De Diputados Vimos Que dijeron Lo vamos a pagar En el Senado No lo pudieron Parar en el Senado Dijeron Bueno Si no podemos En la Suprema Corte De Justicia Y si no Nos vamos a ir Al T-MEC Y bueno Ya estamos viendo Porque la reforma No es menor Por eso Ya estamos viendo La respuesta De las empresas 40 empresas Ya De Estados Unidos Y de Canadá Han dicho Vamos a recurrir Al T-MEC Y vamos a Ya tienen A sus abogados Tienen el nombre Hasta de los abogados Que ya van A pelear esto Y bueno Están diciendo Una situación Que ya se la habíamos Escuchado Al ex secretario De Economía Y de Alfonso Guajardo Decir en Cámara De Diputados Que decía Que barbaridad Como es posible Que él fue Uno de los que dijo Inevitablemente México irá hacia el mar Para la explotación minera Sin pensar En las consecuencias Que eso tendría A nivel planetario Y bueno Hoy está reclamando Que el Estado mexicano Tiene poder Sobre el territorio nacional En términos mineros Y bueno Y eso es parte Esa es la reforma Por ejemplo Al artículo 10 Donde se dice Que el servicio geológico Mexicano Y la Secretaría De Economía Son las encargadas De la exploración Del territorio nacional Se les da poder Al Estado Y bueno Las empresas Lo que están diciendo Estas empresas Canadienses Y estadounidenses Porque ellos están viendo Hacia futuro Sabemos que en la transición Energética Los minerales La demanda minera Va a aumentar Dice el Banco Mundial En un 500% Y México es estratégico México y América Latina Estados Unidos Saca 35 minerales De México Y de América Latina Que son fundamentales Para ellos Saben Que requieren El territorio mexicano Y de Latinoamérica Entonces saben Lo que viene Si esta ley Esperemos que no Nos la tumben En la Suprema Corte Si esta ley Porque aplica A las concesiones Que ya están vigentes En esto que estamos diciendo Y entonces han dicho Que uno de los elementos Es que se viola La libre competencia ¿Sí? Esa es parte De los argumentos Que están violando La libre competencia Y entonces van a Pues a poner Esta controversia Que es lo mismo Que se adujo En el siglo XIX Con la guerra del opio Ándale Perdón Sí, sí Y también ahora Con la parte eléctrica ¿No? O sea, esta controversia Es el libre mercado O sea, es la ley De Salinas Que era entregar El territorio Pensando en esta Concepción amplia De territorio Que está conformado Por la mano de obra Por los recursos naturales Agua, minerales Madera Toda la parte Pues en riqueza biológica Y que para ellos Son materias primas Para el proceso productivo Bueno, pues ellos Lo que dicen Nos violentan Nuestra posibilidad De inversiones Presentes y futuras Y no solo eso Además, pues impiden El libre mercado ¿No? Son los intereses De negocios privados Exacto Contra el interés general Contra la vida Y el planeta Acaban de decir algo así Bien importante Pues los hombres Más ricos de México Gestaron su fortuna Después de que Carlos Salinas de Gortar Hizo la reforma A la ley minera Eso es algo Entonces estamos hablando De Esos son los de México Pero también están Los hombres A nivel internacional Las empresas Canadienses Estadounidenses Bueno, ya tenemos Aquí a los chinos A los alemanes O sea De todo el mundo Con intereses En la nación Por la riqueza Que tenemos ¿No? Entonces, bueno Es ponerles un freno Y bueno Insistimos también De gran importancia Es que el Estado mexicano Pueda incluso decidir Porque también Esa es otra De las reformas Si hay un territorio Donde hay minerales Estratégicos Se habla del caso Del litio Pero no solo Del litio Que el Estado mexicano Evalúe hacia futuro En una cuestión De seguridad Incluso energética Nacional Hacia futuro Puede protegerlo Y declararlo Zona de reserva minera Por supuesto Que a los mineros No les gustó eso Porque no solamente Tenemos oro Plata Tenemos litio Tenemos grafito Tenemos todos estos minerales Pues que son Insisto Fundamentales Para la transición energética Entonces Por eso hay Una oposición Y bueno Pues la oposición La vemos Desde que Moody's Esta principal calificadora Crediticia A nivel mundial Dijo Puede ser riesgoso Aprobar la ley minera ¿No? La que envió el ejecutivo Que ahorita Comentamos brevemente De esto Y luego Vinieron las casas De bolsa Y vinieron Ya las empresas Por ejemplo La Cámara Minera De México Y ahora Estas 40 empresas Y así Entonces vemos La importancia De la ley minera La estamos midiendo ahí ¿No? Y bueno Hay mucha argumentación Por parte O alguna oposición Por parte De un sector Aquí de la izquierda Que nosotros decíamos ¿Contra quién es la pelea? Contra las empresas mineras ¿No? Y por ejemplo Y por ejemplo Ellos decían Es que La ley Que se aprobó Pues es un retroceso Y nosotros decíamos ¿Dónde está el retroceso? Es un avance histórico ¿Dónde está el retroceso? Y bueno Es que no pasó El tema del periodo A ver Vamos a decirlo El artículo 15 Que estaba Previamente A la reforma Decía que se entregaban 50 años Una concesión Y se ampliaba Por otros 50 años Eternamente O sea que podríamos tener Un siglo 50, 50, 50 Ahora la reforma Que ha quedado aprobada Es de un avance También importantísimo La primera concesión Tendría que cumplir Primero Primero Tendríamos que Ya no tener La cuarta transformación Porque no se van a entregar Nuevas concesiones Pero si se entregar En otro sexenio Primero Tendría que cumplir Todo esto Consulta Manifestación Estudio de impacto social Todo esto que hemos dicho Esta posibilidad Del cierre y poscierre De minas Que también les molestó Mucho a los empresarios Y bueno Entonces tendría Que cumplir todo esto Y ya que lo cumpliera Y que el consentimiento De los pueblos también Y proteger el agua Y todos estos candados Ya que lo tuviera 15 Solamente se le daría Por 25 Por 30 años La primera concesión 5 años Son para que Hagan los estudios La siguiente por 15 No Esa es la primera Entonces pasamos De 50 a 30 Entonces le quitamos 20 años Un avance Y luego viene Un segundo párrafo Se va a entregar Por una sola vez La prórroga Entonces Y esa prórroga Antes era de 50 años Bueno ahora Esa prórroga Es de 25 años Y hasta ahí queda Pero viene O sea entonces Pasamos De 100 años Pasamos a 55 Pero bueno Viene un tercer párrafo Que eso es lo que Logró la industria minera Dice el tercer párrafo Que eso es lo que Decían Bueno pues que pasamos De 100 a 80 años Pues realmente no hubo Un avance Bueno aún ahí Habría un avance Pero no es así Quedó nada más Una primera concesión La prórroga Hasta ahí queda Y una tercera posibilidad Única De que si Los empresarios mineros Quieren Ese territorio Seguir explotándolo Porque ahora Lo tienen que explotar Ya no van a poder especular También esa es otra De las grandes reformas No van a poder Van a tener que producir O sea Digan si no es Una transformación De fondo Y hoy que vamos A hablar de Marx Por cierto Vamos a sacar Esa gran transformación Hablando de las transformaciones Y bueno Y en esa tercera En ese tercer punto Es si quieres Tu concesionario minero Tener tu concesión Vas a volver a concursar Vuelves a empezar Todo Ok Ándale Entonces vuelves a concursar Contra los otros Entonces volvemos a iniciar O sea tendrías que Te colocas en el mismo Momento que cuando iniciaste Entonces tienes que tener Y además haber cumplido Todos los requisitos Que son amplísimos En serio El capítulo Y los artículos De cancelación De las concesiones Incluyen muchos candados El de la suspensión Incluye otros Por ejemplo Esto que les digo Antes Pues las concesiones Pues las utilizaban El título Para ir al mercado financiero Eso quedó eliminado Porque las Tenían ociosas Entonces ahora Tienes que explotarla Cuando se da la concesión Y se registra Tienes el primer año Para explotarla Si no te la quitan Y a lo largo De toda tu Vigencia de concesión Si hay dos años Que suspendes La actividad Te quitan la concesión Entonces ya no puede Haber esto De que dejamos 117 millones de hectáreas A ver ahí Cuando las volvemos A utilizar Y cuando las volvemos A reactivar Y yo sigo especulando No Ahora Tienen que explotar Entonces eso va a reducir Considerablemente Es muy probable El número de concesiones Que también Esa es otra situación Porque ellos decían Nuestro negocio Pues es en el sistema Financiero Pero por eso reaccionaron Los mercados financieros Fueron los primeros A nosotros Nos llamó la atención Fueron los primeros Que pusieron el grito En el cielo No los empresarios Mineros Sino el sistema financiero Que pues finalmente Forman parte También de una unidad Entonces Pues eso Una cosa Que se me hace curiosa Es decir Hay un sector Radical Que dice Que no Que barbaridad Es lo que tú mencionabas Es decir ¿Qué mueve este sector? Porque Yo te voy a ser franco Es decir La impresión es que Quieren un mundo ideal Que no es el que Se está enfrentando Esto Si está Tocando intereses concretos Y está enfrentando Intereses concretos Un sector radical de izquierda De izquierda Sí Un sector radical de izquierda Que dice No, qué barbaridad Esto está muy mal Tú revisas Los alegatos Y Y Y si te das cuenta Que están Vamos Están Están mirando Otro planeta No están mirando Un mundo ideal Que nada Tiene que ver Con este Entonces ¿Tú crees que Ese sector Tenga un peso real En el debate? Pues bueno En algún momento Decíamos nosotros Ahora resulta Que esta ley Es peor Que la de Salinas ¿No? Así nos sentíamos ¿No? Y lo que les decía Hace rato Pues decían ellos No pasó la propuesta Que envió el ejecutivo Donde están En lugar De los 80 años Se hablaba Nada más De 50 años ¿No? O sea No más ¿No? Se hablaba De 30 años Y bueno Se acortaba Aún más Las concesiones mineras Pero bueno Es parte De la negociación Finalmente Eso es Incluso hemos dicho ¿No? Pues era ingenuo Pensar Que la industria minera No iba a reaccionar Y no iba a hacer Algún cambio De alguna modificación ¿No? Lo tenía Se tenía que hacer Y tiene como presionar Y tiene como presionar Exacto ¿No? Entonces bueno Se hizo esa modificación Y también Otro tema importante Es el tema del agua ¿No? Que han estado argumentando Pero también Por ejemplo Un avance Que también es histórico Es que en las reformas Que quedaron ya De lo del agua Se quitó por ejemplo Del artículo 19 Que también Era otro artículo Así importantísimo Se modificó radicalmente El artículo 19 Y entre una de las modificaciones Es que las concesiones Preferentes sobre el agua Se elimina la fracción ¿No? Las empresas mineras No van a tener La concesión preferente Tienen el agua Del aboreo Que eso es lo que Ha estado diciendo Una parte de la izquierda Pero se quedó El agua del aboreo Pues sí Se quedó el agua del aboreo Que también se había avanzado Sobre eso Pero se avanzó Sobre el otro Primero Declarar al agua Como un derecho humano No está por arriba De la industria minera Prohibido Donde haya problemas Ya de agua ¿No? Que son muchas partes De este país Y tres Esta parte De haber eliminado Las concesiones De preferentes Sobre el agua Si eso no lo ven También decimos Pues no No sé Entonces ¿Qué queremos? Ahora nos dicen No pues queríamos abolir El sistema capitalista Pues sí Yo también Pero resulta Que estamos En el sistema capitalista Y este sistema Pues se basa también Desde acumulación originaria Pues en la explotación De los minerales ¿No? Entonces Pues eso era Lo que nos reclamaban En algún sentido O sea Sigue pues sí Sigue habiendo mineral Sigue usando celular Les decíamos Algunos de ellos ¿No? Tiene cada celular Doscientos minerales Y entonces Pues no vamos a Sí Doscientos minerales Pero bueno El celular es mínimo O bueno mucho Porque hay más celulares Que población en el mundo Pero pensemos En la transición energética ¿No? En esto que En este dato Que veamos aquí Hace más de un año y medio Un celular O un carro eléctrico Que es la transición energética Utiliza diez mil veces Más litio Que un celular Pues ahora Imagínense Por todo Entonces Por eso es estratégico Y bueno Pues les decíamos a ellos Pues sí Queremos lo mismo que ustedes Pero en este momento Como ha dicho Armando Barta Y el otro Aquí lo traguimos Hagamos lo posible ¿No? Pensemos Pensamos que nunca Se iba a modificar La ley minera Nunca Porque es meterse Con grandes intereses ¿No? Y se está logrando Y es fundamental Es decir De una coyuntura Muy especial Con la Secretaría La Secretaría de Medio Ambiente Y la Secretaría de Economía Así es Así es Eso es También importantísimo La llegada De la nueva Secretaría De Economía En enero En enero Se reunió El primer día Ávil Con la Secretaría De Medio Ambiente Y bueno Pues ya había dicho Las mineras no pagan ¿No? Y además devastan El territorio La Secretaría de Economía Fue clave Porque además Ella ya había estado En el SAT Estando en la UAM En la UAM Xochimilco Una vez Me fue a buscar Alguien a mí Hace varios años Del SAT Y me dijo Te voy a dar Toda la base de datos Para que veas Toda la industria minera Que no paga Y yo le dije Y nunca más regresó O sea Ya no regresó Pero me enseñó Y nada más Me dejó ahí Pero bueno Ella que está en el SAT Así me dejó Pero ella que está en el SAT Pudo ver Todo lo que Las mineras No pagan Y lo que nos pudo decir Fue eso Pero hay mucho más O sea Nos pudo decir Que pagaban El 0.002% Por eso estarán Tan furiosos Y están No empezando Porque ya tienen rato Haciendo Porquerías Como intimidaciones Represión Tú tuviste un caso Sí 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 Bueno nada Déjame decirle Que la Secretaría Del Medio Ambiente Pues también ha sido Fundamental Ella con su lucha Histórica En la Sierra Norte De Pueblo Contra las mineras Que también ahí Fueron Pues voraces Y las empresas La empresa china Esta que detuvieron Yo me acuerdo Cómo les voltearon La maquinaria Y ellos lo que decían Pues es que esto Es dinero Dinero Les decían Y ellos decían Sí pero para nosotros Es la vida Y la secretaria Bueno la ahora secretaria Pues con una lucha Muy digna Y importante Entonces ha sido Fundamental también En este proceso Ambas Hicieron ahí una mancuerna Que nos parece Importantísimo Así es que Pues gracias Y bueno Y esto Que me preguntas Rape Que también El año pasado Que estuvimos también En lo de la aprobación De litio Que es patrimonio De la nación Que también Ese es un avance Histórico Lo de litio Declarar como patrimonio De la nación Y para cualquier explotación Para el beneficio De los mexicanos El debate Otra vez nos regresamos A Marx De la renta minera ¿No? De a quien le pertenece Bueno ahí Tuvimos Una vez que Hacemos el reportaje Con el periodista Ernesto Ledesma De Rompeviento TV De México Litio al descubierto Al día siguiente Pues recibimos Dos amenazas De muerte Él una Y yo otra ¿No? Así fue algo Muy particular En la misma hora El mismo minuto Nos hablaron ¿No? Así Y bueno Y ya después Investigamos Era de un hotel De la Ciudad de México Un hotel Rarísimo ¿No? Rarísimo Así este Feísimo el hotel Además ¿No? Este por las características De explotación Ahí sexual Que había Del tipo de explotación De ahí salieron Las llamadas ¿No? Se ve que de varias habitaciones Porque nos hablaron Una primera vez Para pues decirnos Que nos íbamos a morir Y nos volvieron a hablar Otra segunda vez O sea De números distintos Pero sincronizado todo ¿No? Eso fue la primera Y la segunda amenaza De muerte Fue en un evento En la UNAM De litio También Yo era la única expositora Y la UNAM Tenía el control O sea El control del Zoom Fue vía Zoom Y les quitaron El control del Zoom Entonces se metió a alguien Empezó Sí Los hackearon Empezaron a transmitir Escenas de pornografía Fuertísimas O sea No Fuertísimas Y bueno Pues me dijeron Te vas a morir ¿No? Así Y al chat De Zoom Ya ven que hay un chat Llegaron 50 mensajes de muerte Muy fuertes Que ni siquiera Los puedo decir Porque son fuertísimos Lo que venía ahí El contenido Digo Hemos hecho la denuncia De ambos casos Pero eso fue brutal El segundo En la fiscalía Y los mensajes Eran devastadores Además con violencia sexual Así Fuertísima Y en un evento Y en un evento De litio Entonces Y bueno Y ahora El día que iba a iniciar La discusión En la Cámara Coincidió Coincidió Que el día que iba a iniciar La discusión En la Cámara De Diputados De la aprobación De la ley minera Pues me hablan Y me dicen Los vecinos Vecina Pues alguien Te quiso arrancar Toda la parte frontal De tu auto A lo mejor fue una maldad O se la quisieron robar Y ya medio la acomodamos Y bueno Salí Pues estaba toda destruida La parte de enfrente Bueno Coincidió Coincide No sabemos Que pasó Exactamente Pero bueno Pues han sido Estas situaciones Sabemos Que eran unos perros Que eran unos perros Entonces Bueno Pero pues la situación Contra el monstruo Que nos estamos enfrentando Es enorme 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 Y que eso es lo de repente Lo que decimos Pues a la A la gente de izquierda Que ha estado Duro y dale Que esto es un retroceso Pues que el enemigo No somos nosotros ¿No? El enemigo Está en otro lado Y que realmente Si hiciéramos Una lectura profunda Y viéramos Los impactos En los territorios Pues entenderían De lo que estamos hablando Esto es una reforma histórica Y por eso les dije También a alguien De la izquierda radical Ya que se la explicamos Dijo Esta es revolucionaria En verdad ¿No? Y este Y bueno pues con eso Nosotros nos quedamos Sabemos Después de que tenemos Este anuncio De que vienen Las 40 empresas Que van a demandar Sabemos Lo que se logró Claro Sí claro Tocó muchos intereses Y no se van a quedar Conformes Y viene primero La Suprema Corte Que es muy probable Así es Viendo lo que hizo Con 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 el plan B Con el plan B Sí, sí, sí Hay intereses Hay intereses de clase Aquí Es lucha de clases Otra vez Marx Lucha de clases Y en eso estamos Y bueno Seguiremos Es muy probable Mucho dinero Es miles de millones De dólares En la economía real Y en la parte Ficticia Ya del capital financiero Son miles de millones De dólares Entonces Pues el monstruo Es grande Y pisa fuerte Tenemos que organizarnos Para Para presionar Para que Se mantenga Esta Sí, claro Esta ley Y bueno También Llamar Al pueblo de México A los pueblos De América Latina A que pensemos Que pues Debemos de unirnos En esta transición energética Hay una guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Y bueno Nosotros también Estamos en medio De esta guerra Y Estados Unidos Pues ha declarado La guerra Así abierta Contra China Diciendo Vamos a disputarle El mercado De autos eléctricos Y requiere El territorio De América Latina Para abastecer Estados Unidos Entonces va A presionar Cada vez más Va a ser más agresivo Y entonces Pues también Tenemos que unirnos Como latinoamericanos Entonces Pues ese es un mensaje Vaya Vaya cambio Me acuerdo De una anécdota Nada más Para terminar Que me contaba Mi papá De Pedro Romero De Terreros Nada más Para que Dimensionemos La extracción Que había Él se jactaba De Su capacidad De La cantidad De plata Que podía extraer Que le ofrecía Al rey de España Recibirlo Con un camino De plata Desde Veracruz Hasta la ciudad De México Y eso que dijiste Que en 30 años Se ha saqueado Más oro y plata Siete veces más Que en 300 años Exactamente Más oro Dos veces más plata Es una cosa brutal Oye pero que anécdota Es una cosa brutal Sí Sí En varios textos En la visión De los vencidos Vemos también Ahí como Decía Como puercos Ancian el oro Y la plata Y bueno Pues seguimos En lo mismo 500 años después Seguimos en lo mismo Porque si vemos Los territorios Devastados Pues entendemos Esa frase Que viene Desde la visión De los vencidos Seguimos en lo mismo Y no Claro Esa lucha sigue Resistencia Sí Pero resistencia Así es Hay que defender esta ley Hay que defender Hay que defender Y que se haga realidad Y que si en algún momento En un futuro Regresan Pues a defender Con todo Muy bien Doctora Violeta Muchas gracias Muchísimas gracias A ustedes Todo nuestro cariño Nuestra admiración Y en lo que te podamos ayudar Muchísimas gracias Con la solidaridad Por su parte Exactamente Y felicidades Porque fue su aniversario Muchas gracias Muchísimas felicidades Y esperemos que nos visites Una tercera Cuarta, quinta, sec Muchas veces más Para seguir platicando Porque siempre son bien interesantes No pues ya después Tenemos que verlo De minería marina Se va a aprobar Está por aprobarse La explotación comercial En los fondos oceánicos Y México Pues tiene un lugar ahí Y me parece que es importante Poner el reflector También en eso Muchas gracias No, no Al contrario Señores y señores Otro programón tremendo Que tiene que compartir Comentar Y guardarlo Porque esto es histórico Cuídense mucho Doctora Muchas gracias Nos vemos a la próxima Ya lo saben Tenemos revista De este mayo Bye Adiós ¡Suscríbete!